El día de hoy voy a compartirles la ficha la cual debe trabajarse el día lunes 10 de octubre del programa Escuelas Resilientes con el tema Día Internacional de la Niña. La ficha contiene un propósito, va dirigido a los niveles preescolar, primaria y secundaria, tiene una descripción del tema, un apartado que habla sobre sabías que y estas son las actividades que tienen o que deben realizarse durante el homenaje. Para preescolar, primaria y secundaria con una duración de 5 minutos, el nombre de la actividad es Con ellas una generación de niñas preparadas, recursos, materiales y humanos, anexo 1, lectura con ellas, que al final de este documento viene el anexo. Tres participantes, que sean niñas, bocina y micrófono, viene la descripción de la actividad, el inicio, el desarrollo y el cierre. Algunas sugerencias. Para trabajar ya en el salón de clases, ya viene separado. Para preescolar, primero y segundo de primaria, vienen las actividades a realizar. La sugerencia, algunos videos, cuarto, quinto y sexto de primaria y primero, segundo y tercero de secundaria, vienen las descripciones de las actividades y las sugerencias. Para el docente, aquí está la evaluación de lo que se alcanzó y posteriormente, más adelante, ya va a haber un enlace para subir las evidencias que se realizaron en el homenaje. Aquí está el anexo 1, lectura con ellas, una generación de niñas preparadas, que son reseñas biográficas, Sor Juana Inés de la Cruz, Maricurie, Rosario Castellanos Figueroa. En el anexo 2, cuento Mía, la niña que quería ser astronauta. Aquí está el cuento. Anexo 3, preguntas de inducción para el debate para trabajarlas dentro del salón de clases. Anexo 4, lectura que es la igualdad de género. Trae bastante información. En la descripción del video les voy a dejar el enlace. Además de eso, algunos otros enlaces donde ustedes van a poder descargar las fichas que pueden utilizar dependiendo el mes y el tema a tratar.